La revisión de las medidas de contención y una vigilancia especial en los municipios donde se presenta un incremento de casos de COVID-19 tras la reactivación de actividades económicas y sociales fueron entre otras las conclusiones de una reunión con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Cali y el Departamento en la que se revisó la situación del Valle del Cauca frente a la pandemia. Lamentablemente el Valle del Cauca ha venido incrementando el número de casos, eso hace que tengamos que volver a tomar medidas frente a la contención del virus, esas medidas son las que ya todos conocemos, pues en el caso nuestro vamos a aumentar el número de muestras y lo debe hacer cada municipio, de igual forma hay que aislar los pacientes asintomáticos con deficiencia respiratoria y todas las medidas que tomamos a nivel de gobernación del Valle del Cauca y de Secretaría de Salud Departamental y les estamos solicitando la activación del PMU para que a través de la revisión de 11 indicadores precisos que nos permiten saber cuál es la situación de cada municipio se controlen eventos masivos. Tras realizar la evaluación del comportamiento del virus en el departamento se definió una vigilancia epidemiológica exhaustiva en varios municipios. Tenemos unos municipios donde hay un crecimiento que se está acelerando, se está incrementando la velocidad en que se transmite el COVID en Cali, en Yumbo, en Jamundí, en Palmira, en Pradera, en Tuluá y que es necesario replantear lo que está ocurriendo. Pero en lo que más nos preocupa a todos que es en la economía, que es de pronto volver a tener que considerar temas que no queremos considerar y que solo lo logramos si cada uno de nosotros contribuimos y acatamos las normas de bioseguridad. Frente a esta situación la gobernadora Clara Luz Roldán insistió a los vallecaucanos en la necesidad de asumir con responsabilidad las medidas de autocuidado. Gracias. Gracias. Gracias.